la medida en la que en este momento nosotros consideremos que esto se trató de un crimen relacionado con la actividad periodística hasta que el fiscal se ponga a trabajar, se digne a dar resultados y bueno, pues comience en una investigación seria y convincente pueda decirnos que sucedió otra cosa. Para nosotros en este momento se trató de un asesinato ligado con su desempeño como periodista. Justamente horas antes de que ocurriera su asesinato, había anunciado el regreso de un personaje al que él llamaba el puercomandante. Era un programa básicamente basado en la sátira política, comentarios muy ácidos, muy críticos. En algunos casos hay que reconocerlo, hasta grosero, pero bueno, pues ese era el estilo y además las redes sociales le permitían hacer ese estilo. De manera tal que bueno, pues si alguien le incomodó, si alguien no le gustó, eso es un claro ataque a la libertad de expresión.